Estados Unidos concederá a los empresarios hasta 35.000 nuevos visados H-2B para trabajadores temporeros extranjeros para empleos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, según un comunicado del gobierno publicado en Internet. La ampliación de las visas H-2B utilizadas para contratar a paisajistas, amas de casas, empleados de hoteles y trabajadores de la construcción y de ferias, entre otros, para la temporada de vacaciones del verano boreal, se produce en medio de un crecimiento récord de empleo y de la escasez de mano de obra en Estados Unidos. Los negocios se han estado preparando para recibir a los viajeros de verano tras dos años de pandemia y el aumento de la demanda ha provocado la preocupación por las posibles largas colas y otros problemas. El aviso de los Departamentos de Seguridad Nacional y de Trabajo está dirigido a los empresarios estadounidenses que se enfrentan a un daño irreparable si no pueden conseguir trabajadores adicionales y tienen como objetivo proporcionar una flexibilidad de movimiento temporal. En enero, los funcionarios habían concedido 20.000 visados adicionales, también para los trabajadores H-2B, que suelen ser temporales y en trabajos no agrícolas, en medio de la reducción de la participación en la fuerza laboral. Las autoridades políticas de Estados Unidos se han concentrado en intentar que más estadounidenses se incorporen a la fuerza de trabajo mientras lidian con la alta inflación, el aumento de los precios de la gasolina y otros problemas dos años después del inicio de la pandemia del COVID-19. El programa H-2B permite que los empleadores o agentes de empleo estadounidenses que cumplen con ciertos requisitos reglamentarios específicos lleven extranjeros hacia Estados Unidos para llenar temporalmente empleos no relacionados con la agricultura. Para Noticias 12, Luisa Centeno.